Soy Armando Sánchez, toda mi vida he vivido en el campo, llevo más de 20 años como agricultor y desde hace 7 años trabajo como guía de observación de aves en el municipio de Mistral Torrizada. Cuando estaba en los cafetales escuchaba muchos sonidos, me daba la curiosidad pero no sabía lo que cantaba. Ya cuando comencé a trabajar como guía ya comencé a entender qué era lo que cantaba al lado mío. Cuando salgo por un sendero con la expectativa de encontrar las aves, primero uno va relajado, tranquilo, escuchando la naturaleza. Cuando llega ese momento en el que llega esa ave es una explosión de alegría, de felicidad, poder estar al frente de eso que uno tanto anheló y se siente uno muy lleno de felicidad. Para mí el Risaralda Beer Festival es la oportunidad de compartir con personas de todo el mundo esto tan lindo que es el amor por las aves. Gracias. 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 Gracias.